Pues nada, ya me he quedado sin trabajo Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Hoy te voy a hablar de la IA Sí, esa hija de la gran que nos va a quitar el trabajo a todos los artistas Sí, yo estoy un poquito nervioso, estoy preocupado Estoy preocupado porque, claro, ¿y ahora qué? Porque si ahora cualquiera pone en su casa, puede poner una frase Quiero mi retrato al estilo Van Gogh o al estilo Dalí O al óleo simplemente O me apetece, pues oye, me apetece tener un cuadro de un elefante con sombrero Y fumándose un puro y nada, le dan al botoncito y ya lo tienen Pues ya está, se acabó, se acabó mi trabajo Ahora, ¿qué me voy a dedicar? Bueno, la verdad que está mucha, 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 mucha gente Muchos compañeros que están muy nerviosos Muy nerviosos, de hecho ya posiblemente hayáis visto en alguno de ellos Tener en la foto de perfil ya el logo de la IA Y es que, claro, hay mucha gente que está en contra de eso Porque, bueno, pues algo parecido como el tema del Uber con los taxis O el tema como, por ejemplo, las cámaras cuando salieron domésticas Que ya todo el mundo se podría hacer, podría hacer sus fotos Y no le hacía falta fotógrafos Y al final, pues hay gente que está indignada Normal, normal, porque ven peligrar su trabajo Ven peligrar que, oye, algo que sale del cuore Pues que solamente con un botón, pues ya está No hace falta más historias Entonces la cosa está complicada Si esto crees que va a ser una revolución Va a quitar muchos puestos de trabajo Porque ya no hablamos solo de pintores, en mi caso, ¿no? Artísticos Estamos hablando de, bueno, de grandes dibujantes O dibujantes que trabajan para empresas O, bueno, de ilustradores En fin, yo qué sé, un montón de trabajo Bueno, ya no hablemos ya Cuando llegue esto a nivel ya de música Voy a hacer una reflexión de qué es lo que puede pasar Qué es lo que está pasando Y qué, y a dónde nos puede llevar, ¿no? Esto Yo creo que al final, la tecnología Bueno, yo soy un fan del cine Y cada día lo veo más presente Con el tema de la película de Terminator Que al final las máquinas o la tecnología, ¿no? La IA en este caso Se apoderará del mundo Si una cosa puede llegar a hacer Lo que está siendo capaz de hacer Sin emociones Eso sí que da miedo, ¿eh? A mí eso, la verdad, que me genera mucha inquietud Yo no lo veré Igual lo verá mi hija Nuestros hijos Pero sí que es verdad que es un momento Wow, importante Así que, y estamos hablando de, bueno El programa con el que se está usando esto Con el que empezó es Dale 1 Y ahora ya salió el 2 Y el cambio ha sido en menos de un año Y ha sido brutal el cambio O sea que nada sacará en el 3 Y ya hay otras empresas que están trabajando en ello Creo que va a ser una revolución también aquí Creo que va a ser el cambio Va a ser algo comparado a, bueno, a lo que fue internet ¿Eso significa que yo dejaré de pintar? Porque ya hay otra máquina que lo hace No Porque al final yo pinto porque me hace bien a mí Hay veces que me hacen encargos Pero yo pinto para mí O sea, me apetece pintar algo y lo pinto Luego lo pongo a la venta y se pende bien Pero si lo hago primero es porque me apetece pintarlo Y me siento muy bien Es una terapia para mí Lo he hecho toda la vida Y creo que ya no dejaré de hacerlo Yo necesito tocar la pintura Mezclar los colores Ponerla en el lienzo Entonces creo que Creo que ese sentimiento La persona que vaya Que compre arte Va a seguir comprando ese arte Independientemente que Hayan guías que lo puedan conseguir A coste cero No sé, yo pienso que se valora mucho Lo artesano, ¿vale? Al final cuando hay Mercaderos medievales O artesanales A la gente le gusta mucho Porque está hecho a mano No está hecho por una máquina A nivel de la persona que compra el arte O las compra coleccionistas O posiblemente le guste la obra Porque le gusta la obra Que es la mayoría de las veces Y hay veces que también Por lo que sea Llevan muchos años siguiéndome Y quieren tener una obra mía Obviamente les gusta Les tenía que gustar esa obra Pero a lo mejor si no fuera yo No la comprarían De ahí a hacerse ellos Una obra Bueno, es que sería una imagen Porque al final Aunque la IA Haga esa imagen Al óleo O sea, imitando el óleo No deja de ser una fotografía Si la pueden imprimir En un formato de lienzo Pero a lo mejor no dejaría De ser una fotografía No sería una pintura No estaría pintado Sí que es verdad Que creo que puede ser muy útil Para todas esas personas Que les gusta Pues colgarse un póster En la pared O les gusta La imagen de algo Que les genera mucha ilusión Y les hace muy feliz Y quieren tener eso En la pared Y que no les cueste nada O que les cueste Pues yo que sé Algo simbólico A mí me parece bien ¿Qué creo que sería para mí? ¿Una competencia o una herramienta? Yo creo que para mí sería una herramienta Fíjate que yo creo que ayudaría al arte En muchos sentidos Porque creo que Si alguien es capaz De sentarse Y decir Ostras Desde el amor Desde el corazón Decir A mí me gustaría tener Economicamente no puede Dice A mí me gustaría tener La Yoconda Pero tipo Cyberpunk O algo así Ostras Fantástico Porque él tiene Entre comillas Una obra de arte Y oye Yo creo que eso fomentaría Que la gente Tuviera No sé Al final Bueno Voy a Creo que no lo he dicho antes Pero lo voy a decir Si es arte O no es arte La IA Esa es una de las preguntas Que muchos Tienen duda Yo he mirado en Google Lo que significa el arte En la Wikipedia Y dice que es Una expresión artística Humana Punto Ahora saldrá más Pero al final Nos quedamos con que es Una expresión artística Humana Un lenguaje Que nace del humano Entonces La IA es arte No No es arte Si partimos de eso No es arte Pero para mí Yo creo que una parte sí Y ahora a lo mejor ahí Se me van a hinchar a comentarios De tú no tienes ni puta idea de arte Tú no sabes qué ¿Por qué digo lo que digo? Porque sí que están haciendo la idea Y la intención De un ser humano Porque creo que el arte al final es eso Es la intención Y la acción De una persona Por sus sentimientos Por sus emociones Porque si alguien quiere tener una Yoconda Cyberpunk O como quiera Y la quiere tener Porque la ama Punto Porque está enamorado de esa obra Y la quiere tener Ya está Creo que no hay más ¿Cómo tenerla? Pidiéndosela a un pintor O pidiéndosela a una IA Eso ya es indiferente Entonces yo creo que por una parte Sí que es arte Arte digital Yo creo que no hay más vueltas Es verdad que Todavía le queda mucho recorrido A la IA Para poder lograr Lo que Logramos nosotros Y no me refiero a Detalle O perfección Sino a transmitir Una historia O transmitir El motivo por el cual Nosotros hacemos una obra Creo que le queda todavía bastante Estaba viendo cositas He estado también Yo probando cosas Creo que no es competencia Creo que es un aliado Como herramienta Yo lo veo fantástico Porque Nos puede ayudar A los artistas Yo creo que nos puede ayudar Igual que nos ayudó en su momento La cámara oscura Creo que Posiblemente en algún otro vídeo Hablaré del tema De calcar O del proyector Yo a veces lo uso Me ayuda muchísimo A ahorrar muchísimo tiempo No sirve para aprender A dibujar Ni a pintar Sirve para adelantar trabajo Que no es lo mismo Que puede ser una herramienta Extraordinaria Porque me pasan Muchísimas veces Clientes Que me piden Cosas Que tienen en su cabeza Y que para lograr Plasmarlas Requieren mucho trabajo Ya cojo yo esta información Ah vale Ya sé como es que lo quiere ella Entonces ya me pongo yo a trabajar Ese óleo O ese cuadro Como ella quiere El tamaño que ella quiera Yo creo que puede ser Una herramienta muy potente ¿Qué opinas tú de la IA? Pónmelo en comentarios Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Un saludo Y que el arte La esencia Te acompañe siempre Chao